hola muy buenas tal chavos bienvenidos a un nuevo video para mi canal de saber que es este boli y miren chavos, un boli esta durmiendo dios mio no dormi chavos una captura de pantalla y la peli chavos dios chavos, chavos chavos, nos vemos hasta el siguiente espero que les haya gustado el video ahi se despertó ah, cierto chavos, nos vemos hasta el siguiente chau chau